Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les va de Día de San Maletín? Pues hoy no les voy a hablar ni de política ni de género, porque a veces es importante hablar de cosas verdaderamente serias como son las relaciones interpersonales. Les quiero preguntar, ¿lo van a festejar, lo están festejando, o son medios grinch con el 14 de febrero? Como todo en la vida, creo que depende del enfoque que le queramos dar. Podemos cuestionar el Día del Amor y la Amistad como un monumento al consumismo y a la vacuidad de las relaciones interpersonales, o podríamos tomarlo como una oportunidad para reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones humanas y las conductas que nos ayudarían a mejorarlas. Creo que todo empieza por la definición de objetivos, y en esto vale preguntarnos, ¿qué buscamos cuando buscamos el amor? ¿Buscamos sexo, comodidad, compañía, estatus, cumplir con el canon de éxito y de felicidad? ¿O nos damos el tiempo para conocernos con honestidad y no confundir esa búsqueda del amor con el llenar huecos que solo pueden ser llenados a través del autoconocimiento? En el arte de amar, Eric Fromm nos plantea que el amor es un arte y como tal requiere conocimiento y esfuerzo. Así como se dedica tiempo para aprender la pintura o la música, de la misma forma, si queremos aprender a amar, debemos dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en ello. Aunado a ello, es importante que aprendamos a relacionarnos sin expectativas, sin apego, con respeto y con nada más que las ganas de estar juntos. Esto me recuerda que decía Fritz Perls, el padre de la psicología Gestalt, una oración que creo que cabe en cualquier tipo de relación, tanto padre-hijo, madre-hija, hermanos, amigos, pareja, desde luego. Y bueno, se las voy a compartir. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir con tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, será maravilloso. Y si no, no podrá remediarse. Porque falto de amor a mí mismo cuando en el intento por complacerte me traiciono. Y falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en lugar de aceptarte como tú eres. Tú eres tú y yo soy yo. De verdad, felicito de todo corazón a quienes se encuentran enamorados, a quienes han tenido la perseverancia de construir y de mantener una familia amorosa. Celebro a las y los solteros que no están dispuestos a mantener relaciones a medias y en cambio disfrutan su libertad y se dan la oportunidad de conocer a más personas. Gracias a los amigos y a las amigas que nos hacen la vida más llevadera y a quienes no hace falta verlas en una fecha especial para saber que están en el corazón. Espero que disfruten este día como quiera que lo vivan. Después de todo, al ser felices, promovemos la cultura de la paz y una mejor cohesión social. Por mi parte, yo les quiero presentar hoy a mi San Valentín, con quien festejaré yendo a patinar en un ratito. Así que pásenla increíble.